Buenos días a todos. Otra vez les solicitamos que durante la presentación del webinar nos ayuden a mantener su micrófono y su cámara fuera de línea para que no se entorpezca el tema de la comunicación y a la presentación de nuestro presentador que tenemos el día de hoy. Estamos de manteles largos, ¿no? Tenemos un presentador de lujo el día de hoy. Entonces, vamos a arrancar con el webinar de esta semana. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Entonces, como les decía, el día de hoy tenemos a un presentador en nuestro webinar de esta semana de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Y si gustan avanzar la siguiente, con el tema transitando la crisis hacia un nuevo presente, pero eso ahorita vemos. Bueno, como siempre, hacemos la amable información, el amable comercial del webinar de la siguiente semana. La siguiente semana tenemos al ingeniero Rafael Antiveros Lara, que es el director de ingeniería de Grupo EMA. Este, para hablar, seguir con el tema de maquinados de alta precisión, vamos a hacer un enfoque ahí de aplicación práctica. Va a estar bastante interesante porque tengo entendido que vamos a tratar de innovar dentro del webinar. Vamos a poner un, que el webinar sea de aplicación teórica y práctica. Entonces, eso va a estar interesante. Estamos viendo precisamente la mecánica de esto, pero está programado para el miércoles 27 de mayo a las 11 y media hora del Centro de México. Y también nos dará mucho gusto, ya saben cómo registrarse. Ahí está la liga, maquinado de aplicación práctica.eventbrite.com. Y como siempre, pues es un webinar gratuito. La siguiente, por favor. Como ya hemos dicho, esta serie de webinars la organiza la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. que es una asociación privada sin fines de lucro en 2007, que agrupa a las principales empresas del sector aeroespacial en México. Este, tenemos casi 120 miembros en tres estados de la república y, pues, somos la voz y el representante oficial, vamos a decir, del sector aeroespacial en México. La que sigue, por favor. Ahí, ese es un pequeño collage de quiénes son algunas de las empresas, perdón, uno para atrás, por favor. De quiénes son las, algunas de las empresas que forman parte de FEMIA. Este, van a encontrar nombres y logotipos muy familiares y a lo mejor otros no tanto, pero todos son igual de importantes porque todos conforman la estructura, el tejido de, de, cuando opera la industria aeroespacial en este país. La que sigue, por favor. Bueno, también, ese es nuestro staff, queremos que los conozcan, están ahorita conectados, están, perdón, aquí con nosotros, es el staff de FEMIA. Este, está Pamela Arellano como directora de Operación, Mónica Vega como directora de promoción también. Javier Hurtado como director del programa de desarrollo de proveedores. Y Mariana González como gerente de gestión y membresía. Enrique Maldonado también como gerente de proveeduría. Y Marta Ortuño en administración de proyectos y asistente de dirección. Ese es el staff de nosotros. Y, bueno, pasamos a la que sigue ya para entrar un poquito en materia, ¿verdad? Me gustaría presentar a nuestro expositor del día de hoy, que es el ingeniero Agustín Paulín. Sin duda, aparte de ser un excelente amigo, es una persona muy preparada, muy profesional, con mucha experiencia en los ramos de educación y tecnología. Y planeación estratégica, gestión del cambio y ejecución de proyectos de impacto. Desde mi punto de vista, Agustín es una persona que es un visionario, además, porque además combina dos cosas muy importantes, que es la educación, que sin duda es el futuro de la humanidad, no solamente del país, pero también es el futuro del mundo con cuestiones de megatendencias y de tecnología. Es consejero en diferentes organizaciones y consultor de empresas, universidades en innovación educativa. Tiene experiencia en el sector público y en el sector privado y en el sector académico también. Actualmente, pues, es director de desarrollo tecnológico de Monterrey y fue director general de tecnología de la CEP y director general de planeación estratégica en el Infonavit también. Y ahora destaca en su función como socio fundador de Gemini Learning Systems. Agustín tiene un grado de ingeniería industrial por parte de la Universidad Autónoma de México y tiene maestría y doctorado en política educativa en la Universidad de Stanford. Sin más, le pasamos el micrófono a Agustín. Agustín, muchas gracias por aceptar la invitación y pues adelante, el foro es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta invitación. Muchas gracias a todo el equipo también de la federación. Para mí es un gusto poder compartir la experiencia que he tenido yo. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarme y tomarse este tiempo. En esta plática, pues, voy a compartir un poco la experiencia que yo he tenido en el TEC de Monterrey y en otras escuelas y en otras empresas también, en sus procesos de transición de la crisis. Y llamé la conferencia Transitando la crisis hacia un nuevo presente. Primero, porque estamos transitando una crisis. Estamos a la mitad de la crisis en el aspecto de salud. A lo mejor en el aspecto de crisis económica, yo diría estamos en la etapa inicial todavía, pero estamos en un proceso de transición. Es una crisis que va a terminar, eventualmente va a terminar, pero tenemos que reconocer el momento en el que estamos, la situación en el que estamos para salir de manera exitosa. Y prepararnos hacia un nuevo presente. ¿Por qué nuevo presente? Porque una vez que lleguemos a la normalidad, entre comillas, normalidad, muchos de los cambios que estamos viviendo ahora ya llegaron para quedarse. Nosotros, a nivel individual, ya cambiamos nuestros hábitos, ¿verdad? Nuestros hábitos de consumo, de convivencia. Nuestros clientes también. Y esos cambios ya se quedan. Y en estos procesos de transición y a lo largo de la presentación, yo les voy a hablar principalmente de tres factores. Tres factores que he visto que son determinantes en una transición exitosa de la crisis, por un lado, pero también en el desarrollo de esas habilidades que permiten a los individuos y a las organizaciones, hacer frente a los retos futuros. Porque si bien hoy estamos en una crisis, no es la última. Y eso es lo que tenemos que saber. Y estos factores son resiliencia, empatía y comunicación, innovación y creatividad. Y están enmarcados dentro de lo que una investigadora, también de la Universidad de Stanford, Carol Dweck, psicóloga, por más de 20 años ha estudiado los factores que hacen, que son determinantes para hacer exitoso a las personas o a las organizaciones en el largo plazo. Y que ella le llama Growth Mindset. Y dentro de este Growth Mindset, este mapa, este concepto mental que tienen los individuos, están estos tres factores. Resiliencia, empatía y comunicación, innovación y creatividad. Y yo voy a hablar de estos a lo largo de la presentación. Sobre la crisis, a ver, no voy a hablar mucho. Yo creo que todos ya tenemos muchísimos datos, entre información real, información ficticia. No hay duda que estamos en una crisis de salud. Una crisis de salud. En México tenemos ya más de 50 mil contagiados. Si no me equivoco, más de 3 mil personas que lamentablemente han fallecido. Pero si observamos la curva de crecimiento, todavía el número de contagios está creciendo. Es la curva que aparece en su pantalla en la parte superior del lado derecho. Está creciendo y eso quiere decir que todavía nos falta llegar al pico donde el número de contagios empieza a disminuir. Y nos quedan unas semanas, si no es que un par de meses, para llegar nuevamente a una situación de normalidad con respecto a lo que se refiere el tema de salud. Pero en el aspecto económico, vean las fotos que están en la parte inferior. Son unas fotos de la Ciudad de México totalmente vacío. Son unas fotos que me compartieron hace unas semanas. Y esto fue antes de que el gobierno impusiera las restricciones y cerraran los negocios. Aquí creo que las redes sociales tuvieron un impacto muy importante en que nosotros, como individuos, como sociedad civil, reaccionáramos de manera anticipada y nos quedáramos en casa y dejamos de asistir. Las ciudades vacías, restaurantes totalmente vacíos. Y eso obviamente ha tenido un impacto en pérdida de valor en las empresas, menos del 30% en los últimos meses en los distintos índices bursátiles. Pero también ha tenido su impacto en el nivel de ingreso de las personas y en la pérdida de empleo. Aproximadamente un millón de empleos se prevé que se perderán. Y esto es una situación, lo que esto nos indica es que la parte económica de la crisis tomará más tiempo en recuperarse. ¿Y por qué es importante? Pues porque ustedes tienen que planear, ¿verdad? El reto que ustedes tienen como empresarios es tomar estas decisiones difíciles que ya han tomado. Posiblemente disminuir la plantilla laboral, reducir salarios, o inclusive entrar y aplicar paros técnicos para equilibrar la estructura de costos con respecto a los ingresos que también se dieron disminuidos. Y tienen que asegurarse que tienen esa capacidad financiera para lograr salir adelante durante la crisis, sobrevivir la crisis. Pero no solo es el tema de sobrevivir, ¿sí? Sí estamos viviendo tiempos de cambio. Y hay que reconocer que la crisis ha sido de impacto global. La economía mundial se paró. Tuvo un impacto en lo económico y en lo social. A diferencia de muchas otras crisis y crisis que veremos en el futuro. ¿El impacto durará más de lo que estamos esperando? Ustedes tienen que tener esto en mente para sus planeaciones y sus proyecciones financieras y para tomar esas decisiones difíciles. ¿Habrá más cambios y estos los veremos de manera más acelerada? Entonces, lo que se tienen que estar preguntando ahorita también en estos momentos, Ok, no solo estoy siendo responsable para transitar la crisis, pero también estoy identificando esas oportunidades o creando esas oportunidades de futuro. Estoy desarrollando las habilidades necesarias que necesita mi equipo de trabajo y que necesita mi organización para hacer frente a los retos en el futuro. Tenemos que pensar en eso. Si estamos en un entorno que prevalece el miedo y la incertidumbre, y esto acentúa más la crisis económica, porque el consumo y la inversión en un entorno de miedo y incertidumbre se ve, se disminuye. Eso es natural. Tenemos que estar conscientes de eso. Pero también que todos estamos aprendiendo. Cuando digo todos, es nuestros proveedores tienen los mismos retos y están aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo en distintos niveles, en el nivel personal, en el nivel profesional. Estamos aprendiendo a vivir. Llevamos ya 60 días de confinamiento. Pues es la primera vez que a todos nos ha tocado esto. Y nuestros colaboradores también están aprendiendo y nuestros clientes. Y en este proceso de aprendizaje hay una gran oportunidad de colaboración, de acercamiento con proveedores, con clientes, a lo largo de nuestra cadena de valor, con nuestros colaboradores, para ir cerrando brechas que existen derivado de la pandemia y de la crisis. Pero es un wake-up call, es una llamada de alerta, lo que estamos viviendo hoy. Porque esta crisis sí va a terminar. Qué bueno que va a terminar. Y el reto es que una vez que termine, ustedes como empresarios estén presentes con sus clientes. Porque al final, una vez que la economía se recupere, el pastel se va a dividir en un menor número de competidores, seguramente. Aquellos que lograron sostener y prevalecer a la pista. Su reto es ese. Pero es una llamada de atención porque no es la única crisis que vamos a enfrentar. Hace 10 años nos tocó ver, vivir el H1N1. Se originó en México. No fue una crisis con el mismo impacto y la misma dimensión, pero sí fue una crisis. Recuerdo los negocios, los restaurantes, los cines, las oficinas, se suspendieron dos, tres semanas. No fue del mismo tamaño. Pero lo que esto nos está diciendo es que esta crisis se va a repetir en el futuro. Seguramente la vamos a volver a vivir. Y no solo por otra pandemia. Yo creo que lo que viene y las amenazas que se nos van a presentar en el futuro, principalmente son por esos procesos de innovación tecnológica. Sí van a tener una diferencia. Un proceso de innovación tecnológica puede afectar específicamente a un sector, una industria, una empresa. No tener impacto igual como lo estamos viviendo. Pero como empresarios tenemos que prever que vamos a ser frente a esos riesgos. Esas amenazas se nos van a hacer una realidad y cada vez de manera más constante. ¿Cómo sabemos esto? Hay una, se llama la ley de Moore. La ley de Moore, un directivo fundador de Intel, él decía que la capacidad de cómputo se duplica cada dos años. Esto quiere decir que en los próximos años, y ya lo estamos viviendo, pero va a ser de manera más acelerada, muchos de los empleos actuales van a ser sustituidos por robots, por computadoras. Y cuando hablo de los empleos actuales, no estoy hablando de los procesos de manufactura robotizados que ya los vemos, inclusive que seguramente muchos de ustedes ya los tienen implementados, desde el diseño de máquinas hasta el proceso de ensamblado. No, estoy hablando de profesiones como médicos, como cirujanos, como psicólogos, como choferes. A mí ya me ha tocado ver aquí en la Ciudad de México uno de estos autos que se manejan de manera autónoma. Todo esto, derivado por la tecnología, va a tener un impacto profundo en el empleo y en las empresas. La tecnología cambia todos los aspectos de nuestra vida. Y más aún, estos datos son previos a la pandemia. Ahora en la pandemia 100% estamos dominados o usamos el 100% de la tecnología. Vivimos con la tecnología, aprendemos con la tecnología, hacemos nuevos amigos, tenemos nuevas relaciones, parejas, usando la tecnología. Ya no vamos al cine, ya venía desde antes, pero ahora es el 100% vemos películas on demand cuando queremos. Si antes todavía íbamos al banco de vez en cuando, pues ahora ya no vamos al banco. 100% las sucursales dejar de tener y de generar valor a la clientela. Y todos estos impactos vienen hacia el futuro. Particularmente, ¿esto qué implica para las empresas? Estos procesos que yo llamo de innovación disruptiva o innovación destructora, lo que ha hecho es que la vida promedio de las empresas se ha disminuido. Vean nada más cómo en 1955, la expectativa de vida de una empresa de Standard & Poor's era de 60 años. Para el 2016, la expectativa de vida ya era de 24 años y sigue disminuyendo. Y estoy hablando de empresas Standard & Poor's 500. Eso es decir, yo podría asumir que para el resto de las empresas la expectativa de vida es todavía menor. Y esto es menor porque se han visto enfrentados, amenazados por estos procesos de innovación tecnológica, innovación destructiva, innovación disruptiva, que hace que ciertas empresas desaparezcan y aparezcan otras empresas, como fue el caso de Netflix con Blockbuster, como fue el caso de Amazon con Barnes & Noble, como fue el caso de Airbnb con la industria hotelera, etc. Vamos a ver muchos ejemplos similares por tecnologías computacionales, por el desarrollo de nuevos materiales, nanotecnología. Esto quiere decir que si sigue la tendencia que vemos, podríamos pensar que de una u otra manera, cada 12 años vamos a vivir una crisis, una crisis de amenaza, que va a afectar la viabilidad, la sustentabilidad de nuestro... Yo pensaba, no cada 10 años, cada 5 años, finalmente el crecimiento, la innovación tecnológica va a ser acelerado. Entonces, ¿cuál es la nueva normalidad? La crisis, el cambio constante, esa es la nueva normalidad. Estamos, tenemos las capacidades internas de los individuos, de la organización, para hacer frente a estos retos que vamos a atender de manera continua, a estas amenazas que se nos van a presentar de manera continua. Esta es la oportunidad que tenemos en esta crisis, es el wake-up call para trabajar y desarrollar esas habilidades que no solo nos permitan transitar la crisis, sino desarrollar las capacidades que una vez que concluya la crisis, nos dejen una mejor posición competitiva, pero además en una mejor posición para hacer frente a los nuevos retos que se nos presenten, pero no solo eso, empezar a guiar los cambios tecnológicos, empezar a liderar y ser proactivo. Entonces, la crisis es esta gran oportunidad que tenemos. Y a mí me encanta esta reflexión de Paulo Coelho, que dice, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Estamos en un entorno dominado ahorita por miedo. Todos sentimos de una u otra manera distintos tipos de miedo. Ese miedo nos paraliza, nos permite seguir adelante, a lo mejor algunos sí, a lo mejor algunos no, pero la reflexión es que si ese miedo me paraliza e impide que yo dé los pasos que tenga que dar, a veces pasos difíciles, ese miedo, si no me deja avanzar, yo ya perdí. Entonces, no es un momento de miedo, no es momento de tener miedo. Esto no quiere decir, oigan, no le hagan caso al miedo, es una emoción que sentimos, es una emoción natural, es natural reconocerlo, pero tenemos la propuesta de esta presentación, de esta plática, es que empecemos a entender nuestras emociones, hagámonos conscientes de qué estamos sintiendo a nivel individual y como equipo de trabajo, y logremos transitar o evolucionar o mover estas emociones, que puede ser de miedo, puede ser de ira, puede ser de insentidumbre, y las usemos como fuerzas para acciones positivas. Y esto es la resiliencia, ¿sí? Nuestra capacidad de, a lo mejor, sufrir un choque, un descalabro, un fracaso, pero lograr recuperarnos y en ese proceso haber generado una etapa de aprendizaje que nos haga mejores. Si yo hoy les pregunto a ustedes cómo se sienten, y no sé por el tiempo, por el tiempo que tenemos, pero esta nube de emociones que estoy proyectando en la pantalla, es el resultado de distintas encuestas que he realizado en las empresas con las que he podido participar. Y seguramente su emoción, lo que ustedes sienten hoy, se está reflejada en una de estas palabras. Se sienten preocupados, angustiados, frustrados, con miedo, andoso, nervioso, estresado, todo eso lo sienten. O posiblemente también se sienten comprometidos, valientes, como una oportunidad de reflexión, con tiempo para ustedes mismos, se sienten felices, innovadores, como una oportunidad. Es un mix de emociones. Pero lo que tenemos que entender es que estas emociones pueden ser frenos o pueden ser impulsores de las acciones. ¿Qué pasa si su organización, un grupo, de su equipo de trabajo, muestra estas emociones que son frenos? Angustia, preocupación, miedo. Y otros muestran otro set de emociones que a lo mejor ven esto como una oportunidad, se sienten felices como un momento para innovar, etc. Se sienten valientes para entrar al reto. Estas personas son las que van a querer impulsar a la organización, pero las otras personas no tienen el mindset correcto para seguir este impulso y lo van a frenar. Entonces, el reto que tenemos es cómo nos aseguramos, cómo entendemos, oye, mi equipo de trabajo, mis colaboradores, cómo están hoy, cómo se sienten hoy, y cómo logro asegurar que todos tengamos el mindset correcto para la innovación y la creatividad. El mindset para reconocer la crisis que estamos enfrentando, que es una crisis difícil, y el mindset para tomar las decisiones difíciles, y el mindset para salir adelante buscando soluciones creativas. Y la ruta es esta, es una ruta de tres etapas, donde partimos de entender quiénes somos, cómo nos sentimos hoy desde nuestras emociones. Y vamos a crear esta capacidad de resiliencia para transitar la zona de miedo. Esta zona de miedo es la zona donde me impide ir adelante, donde me quejo de todo, donde le echo la culpa a los demás, donde mi nivel de tolerancia es bajo, donde me irrito fácilmente. Tengo que reconocer y tengo que tratar, transitar y pasar esta zona de miedo para llegar a una zona de aprendizaje. Una zona de aprendizaje donde identifico mis emociones, reconozco que siento miedo, reconozco que siento angustia, reconozco qué causa eso, y puedo identificar qué factores sí puedo cambiar y qué factores están lejos de mí. Es decir, oye, me puedo quejar de Trump y de China, me puedo quejar del gobierno, pero hay algo que pueda hacer. Si no puedo hacer nada, no, a ver, déjate de agobiar de eso, porque esos factores no los puedo cambiar. Pero qué sí está en tu ámbito de competencia, donde tú puedes cambiar y generar aprendizajes para transitar hacia ya esa zona de crecimiento, donde se hará la innovación y la creatividad. Y ahí es donde vivimos en un presente, pero nos enfocamos en el futuro. Somos empáticos con nosotros mismos, porque entendemos cómo estamos viviendo y qué tenemos que hacer para transitar este proceso, pero de manera similar al ser empático con nosotros mismos, podemos ser empático con nuestros clientes, y entonces ofrecer soluciones que respondan a las necesidades que nuestros clientes están viviendo hoy en una época de crisis. Cada uno de ustedes en su empresa ya tenía una propuesta de valor, tenía una serie, un set de productos y servicios que ofrecían a sus clientes, que le ofrecían cierto valor a sus clientes y por eso los compraban, hoy sus clientes también están viviendo una crisis. La pregunta es, ¿su propuesta de valor sigue siendo de valor para los clientes o la tienen que replantear? Si la tienen que replantear porque las necesidades de sus clientes cambian, aunque sea temporal, porque sus hábitos de consumo cambiaron, si la tienen que cambiar propuesta de valor, su propuesta de valor, entonces tienen que entrar en este proceso de innovación y creatividad. Y si es así, el equipo de trabajo que va a hacer esto está en el macet correcto. Entonces, partiendo de nuestras emociones, haciendo conciencia de nuestras emociones, me encanta este quote de Albert Einstein, La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, hay que seguir pedaleando. Todos recordamos cuando aprendimos, cuando nos subimos por primera vez en la bicicleta y teníamos miedo. Miedo de caernos, de rasparos, la nariz, los codos, creo que a todos nos pasó. Pero finalmente aprendimos a dominar ese miedo y nos dimos cuenta que si no quiero caerme, si me quiero subir a la bicicleta y no quiero caerme, tengo que pedalear. Y es en ese movimiento hacia adelante donde yo puedo manejar el desequilibrio y conseguir un equilibrio, un balance y evitar esos accidentes. Entonces, el aprendizaje es, no nos podemos quedar pa' vos. Tenemos que seguir, tenemos que seguir adelante, tenemos que enfrentar estos retos y seguir adelante para sobresalir, para transitar la crisis y quedar mejor preparados una vez que el periodo de crisis haya cumplido. Pero todas estas emociones que sentimos en lo individual o como organización es lo que llamamos el equipaje emocional. Tenemos que pensar, ¿qué me detiene? ¿Cuáles son las barreras que estoy enfrentando? ¿Cuáles son los miedos y las causas de esos miedos que me están deteniendo para seguir adelante? Porque estas emociones, las emociones que yo siento, hay emociones que pueden entorpecer, pueden frenar o hay emociones que pueden favorecer mi capacidad de pensar, la capacidad de pensar de la organización, de planear, de concentrarme, de resolver problemas y tomar decisiones. particularmente en el TEC de Monterrey, hablando con nuestros profesores. Obviamente nosotros trabajamos con nuestros profesores para que tuvieran el mindset correcto y que puedan impartir su clase en línea, ¿verdad? Y que tengan ellos la actitud y las emociones correctas para impartir su clase en línea de manera exitosa. Pero la pregunta que nos hacemos y si tu alumno del otro lado de la pantalla en su casa siente angustia, siente miedo, por más bueno que seas como profesor, ¿sí? Por más bueno que entregues tu clase, el alumno, tu cliente, no va a recibir nada. Porque él está, su mindset está en otro lado. Estamos pensando nosotros cómo se sienten nuestros clientes. Tenemos que pensar en eso porque eso es lo que nos va a permitir seguir adelante o frenarnos. Y entender que cada emoción tiene una narrativa y nos predispone a ciertas acciones. Por ejemplo, la alegría nos predispone a crear, a colaborar. La tristeza generalmente hace que nos repleguemos, que nos ensimismemos, que nos ausentemos. Por otro lado, el miedo a protegernos, a huir. Y en el caso de la rabia, pues atacar, agredir, a vengarnos. Y así, cada emoción nos predispone a ciertas acciones. Entonces, si en mi equipo de trabajo tengo algunos miembros que sienten alegría, pero otros que sienten miedo, pues estoy en una situación en donde no estamos remando todos o no tenemos la fuerza todos para remar en el mismo sentido. y ahí ustedes como líderes tienen un gran reto en asegurar que todos tenemos el mindset correcto para trabajar en el rumbo que ustedes como organización deciden. Y entender también que las emociones no son de blanco y negro. es una tonalidad de grises o de colores. Y por ejemplo, en el caso del miedo, en su tonalidad más oscura, puede implicar o puede ser una acción paraliza, o que nos hace huir, que nos hace salir, no enfrentar el problema, no tomar el toro por los cuernos y huimos. Esa es una de las reacciones que puede generar el miedo. La otra, en un tono más claro, el miedo puede ser un mecanismo que nos permita seguir adelante, pero con precaución. En el ejemplo de la bicicleta, si tengo miedo de subirme a la bicicleta por el riesgo de caerme y lastimarme, ¿qué puedo hacer? Porque tengo que seguir avanzando, tengo que pedalear. Bueno, el miedo va a ser que identifique los riesgos, que me ponga casco, que me ponga rodilleras, poderas, para protegerme de los riesgos que voy a enfrentar. Aquellos que saben y que les gusta el ciclismo, saben que solo hay dos tipos de ciclistas. Los que ya se cayeron y los que se van a caer. Y así es. En este proceso de aprendizaje, en este proceso que vamos a aprobar nuevas soluciones, nos vamos a equivocar. Así es. Tenemos que reconocer que es esa equivocación, esos fracasos que vamos a vivir son parte del proceso de aprendizaje, pero no por eso nos vamos a quedar parados. Tenemos que seguir adelante porque si no, no vamos a llegar a esta etapa de aprendizaje. Todos estamos viviendo un cambio sin precedentes, sin lugar a duda, a nivel global. Y el reto está en reconocer nuestras emociones del equipo de trabajo para convertirlas en acciones positivas. Y tenemos dos alternativas. la primera es la ruta de la resignación, donde nosotros nos asumimos como víctimas. Somos víctimas de la situación, somos víctimas de la crisis, de la economía, somos víctimas del coronavirus, somos víctimas de los chinos, de los americanos y del gobierno. todos los demás son los culpables y nosotros no participamos en la solución tampoco. Esta es la ruta de la resignación. Es que ustedes, la naturaleza de ustedes como empresarios es nunca tomar esta ruta. Como empresarios ustedes tienen dos, los caminos que les quedan es o desaparecer o transitar y a ver cómo sobreviven o ser impulsores, ser protagonistas de este cambio. Y esa es la invitación, pero no la invitación a ustedes como empresarios, porque ustedes como empresarios ya son así, sino asegurar de que su equipo de trabajo, todos, siguen esta ruta, asumen ser protagonistas del cambio, donde prestamos atención a los factores sobre los cuales sí podemos influir, donde nos vemos capaces de responder a las circunstancias externas, donde sí nos asumimos parte del problema, de una u otra manera somos parte del problema, pero al ser parte del problema también somos parte de la solución. Cuando las cosas salen mal, porque van a salir mal, porque nos vamos a caer de la bicicleta, tratamos de entender, tratamos de aprender para corregirles. Y elegimos las explicaciones que nos dan poder y nos ponen en control de la situación. Esta es la actitud que tenemos todos que tomar en esta época de crisis. Y ya que queremos ser infundores de este cambio, ¿sí? ¿Qué queremos cambiar? Y aquí la propuesta que yo les hago, lo que yo he visto en las empresas con las que he trabajado, cuando les pregunto qué quieren cambiar en los distintos niveles, he logrado identificar tres sets, tres grandes áreas de cambio. La primera es a nivel individual, yo y mi familia. Oye, ¿qué quiero yo cambiar? Quiero ser más tolerante, quiero tener una actitud más optimista. ¿Por qué? Oye, porque ahora estamos conviviendo 24 horas, siete días a la semana con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros papás, es una convivencia muy difícil. Los niveles de tolerancia se van disminuyendo, ¿verdad? Tenemos que ser, tenemos que desarrollar esa tolerancia. Quiero valorar el tiempo con la familia. Antes nos quejábamos de que no teníamos tiempo con la familia porque la pasamos en el trabajo, ahora nos quejamos porque tenemos a la familia 24 horas al día y ya no los aguantamos. Pero bueno, pero queremos valorar ese tiempo. ¿Qué podemos hacer para valorar ese tiempo? Quiero leer, quiero hacer ejercicio, quiero asegurarme que estoy físicamente y mentalmente saludable y quiero decir nuevamente disciplina. ¿Cuál es la mucha disciplina que ya perdimos todos? Ya no nos levantamos a la misma hora, no desayunamos ni comemos a la misma hora, no hacemos ejercicio de manera regular en un horario, no tenemos esos espacios de convivencia con amigos o con la familia porque efectivamente estar confinados en nuestras casas cambió, cambió nuestra estructura y nuestros hábitos y la tenemos que volver a formar. Y esto es lo que la gente piensa, estos son ejercicios que se hacen individual en cada organización, pero partimos de qué cambios busco yo a nivel individual y mi familia para luego pensar yo y mi equipo de trabajo, qué buscan generar colaboración y estrechar lazos de comunicación es uno de los grandes retos ahora en esta etapa de distanciamiento, cómo puedo aprovechar y estrechar esos lazos de comunicación son muy necesarios, cómo puedo organizar mejor mi tiempo, cómo puedo perder miedo al cambio, tomar decisiones, tomar decisiones que también disminuyan la incertidumbre del equipo de trabajo, pero lo que quiero que vean es si yo en lo individual no desarrollo una actitud de optimismo y tolerancia, no voy a poder pasar al siguiente nivel donde con mis colaboradores quiero mejorar y estrechar mis lazos de comunicación y colaboración, eso quiere decir que tenemos que trabajar desde el interior de la persona y su familia para ir pasando a las distintas capas y a los distintos niveles para eventualmente llegar a la parte de mis clientes y mi comunidad ¿qué quiero? ¿qué proponemos para mis clientes? hoy quiero resolver problemas ¿qué problema tienen mis clientes? están viviendo lo mismo que yo una continuidad de negocio las soluciones que yo ofrezco mi propuesta de productos o servicios apoya la continuidad de negocio de mis clientes estoy siendo empático con sus necesidades también fomentan la salud física y emocional de los clientes y de mi comunidad fomento mejores hábitos de salud y de equilibrio emocional con mis clientes y finalmente lo que esta gráfica me dice que se tiene que diseñar empresa por empresa es que si yo soy empático conmigo mismo y entiendo los problemas que yo tengo y trabajo un plan de mejora a nivel individual voy a ser empático con mis clientes y por cierto también sirve y aplica igual para los proveedores tenemos que ver la cadena completa la cadena desde los proveedores todos los procesos de manufactura hasta la entrega al cliente pero si soy empático conmigo mismo voy a ser empático con mis clientes y si soy empático con mis clientes mi propuesta de valor va a responder a las necesidades actuales de mis clientes que están viviendo los mismos retos que yo estoy viviendo que yo en lo individual o yo como empresa estoy viviendo entonces si es un momento para reflexionar donde a lo mejor nos tenemos que reinventar tenemos que replantear una nueva propuesta de valor porque cuando termine la crisis si bien muchos aspectos de la economía van a llegar a la normalidad también los hábitos de consumo los hábitos de compra o de venta de nuestros clientes o proveedores cambiaron estoy aprovechando este momento para adaptarme a esos cambios y al adaptarme a esos cambios estoy preparando y desarrollando las competencias que me van a hacer permitir hacer frente a los retos del futuro y para hacer esto tengo que pensar en equipos de alto desempeño y no me voy a dedicar porque esta plática no son sobre los factores de alto desempeño pero sí de qué retos estamos enfrentando hoy en la crisis en este distanciamiento en donde la manera de comunicarnos es vía Zoom como lo estamos haciendo hoy que pueden dificultar que estos factores se desarrollen dentro de la empresa los cinco factores es el de seguridad psicológica estructura y claridad confianza el sentido del trabajo en equipo y el impacto de trabajo seguridad psicológica implica si existe este entorno donde los colaboradores pueden expresar o pueden desarrollar con tranquilidad y con seguridad sus ideas sus sentimientos y sus ideas sus emociones es decir existe el entorno en la empresa el espacio donde un colaborador se sienta en la confianza de decir hoy me siento desmotivado hoy siento miedo hoy siento decepción angustia lo ven como lo ven como una como como una desventaja emocional como una vulnerabilidad y les voy a decir por qué esta pregunta es importante porque si en la organización no existe ese espacio para que el colaborador exprese sus sentimientos de manera libre en un entorno seguro tampoco va a ser un espacio para que el colaborador que tiene una idea esté dispuesto a echar a andar esa idea ¿por qué? porque en este proceso de aprendizaje nuevas ideas son procesos de aprendizaje es como andar en la bici y andar en la bici es caernos entonces una nueva idea es una posibilidad de que salga mal de que fracasemos de que no haya resultado si eso se ve mal si el colaborador no tiene ese espacio de seguridad para proponer esa idea la misma organización está limitando a que el equipo de trabajo pruebe esas ideas que van a sacar la organización entonces tienen que asegurar que tienen ese entorno esos espacios de comunicación abierta para generar ese sentido de seguridad en todos los colaboradores hay que disminuir la incertidumbre eso es con estructura con claridad con un plan que ustedes ya deben de tener un plan financiero si hay que ser claros en la crisis que estamos viviendo pero hay un plan y se ve luz al final del túnel confianza en nuestros colaboradores yo para entregarla a mi cliente interno o externo tengo la confianza de los colaboradores que me van a entregar a mí en tiempo y forma los insumos que yo necesito lo que yo estoy haciendo hoy es importante para el trabajo y finalmente el último factor lo que hago es importante para alguien para mi cliente o para la sociedad les voy a contar una anécdota hace unos años cuando yo trabajaba en la set me tocó ir a la fábrica donde estaban manufacturando o fabricando millones de tabletas para niños de quinto y sexto de primaria y fui a visitar la línea de producción con funcionarios de Intel de Microsoft de Google de la set los fabricantes y visitamos toda la línea de producción hasta que llegamos a la última parte donde había una señora que estaba revisando cada tableta la prendía corría una aplicación a ciertos test la aplicación le salía una palomita y se llevaba la palomita la limpiaba la empacaba en la caja y era un producto listo para entregar al cliente o al niño al estudiante de quinto o sexto de primaria esa persona y había más obviamente que hacían esa función pero esa persona era la última línea de seguridad la última línea de supervisión para que el producto saliera de manera correcta y obviamente le preguntamos bueno y tú revisas todas las tabletas porque son miles de tabletas miles de tabletas por hora y es el mismo trabajo ocho horas al día es realmente agotador yo no podría para mí sería muy difícil ese trabajo si es difícil porque si una si deja pasar una es una tableta menos una tableta que va a llegar a un niño que no le va a servir que va a afectar su educación que se va a convertir en un tema de garantía va a incrementar los costos es pérdida para todos y ella nos dijo si reviso todas una por una porque una de estas de una de estas tabletas le va a llegar a mis hijos y me encantó esa respuesta porque me di cuenta que ella tenía un propósito distinto un sentido de propósito superior y ese sentido de propósito superior es el que nos permite transitar las crisis como estas que son difíciles pero con un buen ánimo ese sentido superior son las que nos permiten encontrar una solución cuando nos enfrentamos un problema ese sentido de propósito es el que nos permite hacer esos trabajos que a veces son difíciles pero los hacemos con una buena actitud porque todos lo tenemos que hacer entonces el aprendizaje es en esta crisis todos necesitamos conocer ese sentido superior lo que estamos haciendo para qué es a quién le está sirviendo y en esto la comunicación muy asociada empatía y comunicación van muy relacionados dentro de la organización tiene un factor determinante porque la manera en que una organización conversa establece el umbral de posibilidades de soluciones que pueden desarrollar sus espacios de comunicación están abiertos entre todos los colaboradores o están cerrados un espacio si no hay espacios de comunicación libre empática en busca de soluciones la posibilidad de soluciones que ustedes puedan desarrollar se ve seriamente afectada entonces pongan atención a la comunicación que están teniendo ustedes con sus colaboradores porque esa comunicación abre las posibilidades de crear soluciones si se enfrentan con un problema la pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es la conversación que hace falta oye no estamos avanzando ¿por qué no estamos avanzando? a lo mejor la persona con la que tengo que trabajar el día de hoy se siente con angustia o siente a lo mejor una depresión y no va a estar en disposición o en posibilidad de colaborar al nivel que yo lo requiero entonces la pregunta puede ser oye ¿cómo estás? ¿están teniendo ustedes estas preguntas con su equipo de trabajo todos los días? ¿cómo estás? porque a diferencia de antes antes cuando teníamos una reunión de trabajo existía esa comunicación no verbal el lenguaje corporal que nos permitía ver cómo estaba una persona cuál era su ánimo cuál era su actitud hoy usando la tecnología se nos limita esa capacidad de comunicación pero es importante entonces ¿cómo la podemos sustituir por otros mecanismos? hagamos esa pregunta ¿cómo se sienten hoy? porque finalmente un problema sin solución no es otra cosa más que un problema mal formulado y no nos olvidemos que nuestras emociones cambian las conversaciones para ustedes como líderes esto es importantísimo si ustedes por alguna razón un día tienen frustración tienen preocupación eso lo pueden trasladar en comunicación a su equipo de trabajo tenemos que cuidar eso pero también entender que las conversaciones pueden cambiar las emociones si mis colaboradores no tienen el mismo nivel de energía porque están angustiados por la incertidumbre del momento por las presiones financieras que también están viviendo ¿cómo mis conversaciones pueden contribuir a cambiar la emoción y convertir eso en acciones positivas del equipo de trabajo? estoy llegando ya hacia la parte final tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo y tenemos que empezar por nosotros mismos y voy a terminar con esta anécdota y unas recomendaciones finales si la situación está difícil entonces pareciera que nos encontramos bueno esto está imposible ¿cómo vamos a salir adelante? y el reto es hacer posible lo que parece imposible Jim Hines no sé si lo conocen fue el primer hombre en la historia que rompió la barrera de los 10 segundos en la carrera de los 100 metros y lo rompió en las olimpiadas de México 68 pero antes de hacer eso era conocimiento común de los expertos de los médicos de los entrenadores que para el cuerpo humano era físicamente imposible romper la barrera de los 10 segundos era físicamente imposible entonces la pregunta es ¿cómo lo hizo Jim Hines verdad? si era imposible y lo que él cuenta es bueno si romper la barrera es imposible de los 10 segundos pues no voy a hacer algo imposible pero hoy mi tiempo son 10 segundos con 3 sesentésimas y lo que voy a hacer es voy a disminuir mi tiempo en 3 sesentésimas 3 sesentésimas es un abrir y cerrar de ojos muy fácil de lograr entonces me voy a enfocar mi foco es en disminuir el tiempo en 3 sesentésimas la carrera de 100 metros la dividió en 3 etapas el arranque la carrera el cierre la analizó identificó qué son los factores en cada etapa que disminuyen el tiempo en el arranque es ese inicio explosivo el alcanzar la máxima velocidad en el menor tiempo posible para lograr eso qué tiene que entrenar fuerza fuerza en el gimnasio y lo fue entrenando luego la carrera los 98 metros 99 metros que le quedan qué tiene que hacer para mantener el ritmo resistencia entrenar resistencia y finalmente nuevamente un cierre explosivo adelantando el techo para disminuir centésimas y así fue como al terminar el resultado final es que en México 68 fue el primer hombre que rompió la barrera de algo que parecía imposible entonces cuáles son los aprendizajes cambiemos de enfoque de lo que no se puede a lo que sí se puede lograr dividamos el problema en partes hagamos mejoras pequeñas y continuas esto es importantísimo porque al hacer mejoras pequeñas y continuas lo que vamos a estar creando es un hábito y una cultura de innovación continua y esto es una capacidad que en el futuro nos va a permitir hacer frente a los retos que se nos presentan celegremos logros intermedios particularmente en esta época es importante celebrar esos pequeños logros de manera constante porque tenemos que mantener una motivación y tener una actitud positiva si ustedes creen que lo pueden hacer o creen que no lo pueden hacer en cualquiera de los casos tienen razón una frase de Henry Ford que me encanta finalmente conclusiones ya para terminar y les dejo unos videos vamos a ver preguntas y respuestas si el reto es modo supervivencia tenemos que planear ese tiempo que va a durar la crisis mantener esa cercanía con nuestros clientes una comunicación empática porque cuando la crisis termine el país se va a dividir en un menor número de competidores y vamos a tener una relación más estrecha con nuestros clientes si tenemos que aprovechar estos momentos para crear nuevas oportunidades para tener un mindset de cultura y cultura de creatividad e innovación porque eso nos va a dar una mejor posición competitiva en el mercado hacia el futuro y pensar en que es un momento para reinventarse y generar una nueva propuesta muchas empresas cambiaron su línea de producción temporalmente de generar alcohol o ron para generar alcohol de uso médico o la industria de la ropa a hacer cubrebocas pensaron en soluciones creativas los restaurantes lo están haciendo también los psicólogos los psiquiatras las escuelas los colegios todo lo estamos haciendo es una oportunidad una oportunidad que tenemos para aprender para reflexionar y para crecer yo con eso termino y tenemos un poco unos tiempos unos pocos minutos para preguntas y respuestas si las quieren compartir aquí en el chat y Luis si tú me ayudas guiando a algunos de los preguntados gracias muy interesante la plática si la gente tiene preguntas para que las hagan las formulen en el chat yo he levantado un par de comentarios por aquí de al principio de la plática nos comentaban acerca y había hay un par de comentarios ahí acerca de estamos llegando precisamente a la cuarta revolución industrial y cómo el transitar de la humanidad hacia la sustitución de muchas actividades o muchas cosas que hace el ser humano y cómo se va a evolucionar la forma en que la humanidad convive con eso incluso aquí mencionan acerca de que alguien que le recuerdan la película Wally en los seres humanos circulaban unos junto a otros sin siquiera voltear a verse entre sí y realmente dice que tal vez no es un futuro tan deseable ¿qué opinas tú hacia dónde va todo esto? Muy buena pregunta porque fíjate aunque pareciera que las máquinas van a tener más relevancia las computadoras en procesos de producción y manufactura y uno piensa bueno ¿y qué va a pasar con nosotros? entonces en ese entorno de un alto nivel de tecnología y capacidad computacional pues resulta que las habilidades socioemocionales empiezan a adquirir más relevancia ¿verdad? en nuestros equipos de trabajo en nuestros equipos de trabajo yo lo pienso en mis hijos mira cuando yo me gradué y muchos de nosotros nos graduamos la vida tenía tres grandes espacios etapas la de estudiar la de trabajar y la de disfrutar la vida y vamos a trabajar en una empresa toda la vida ese futuro ya no existe para nuestros hijos y ya no existen para hoy para nosotros y para nuestras empresas los cambios son de manera continuo ¿sí? entonces sí tenemos que tener esa capacidad de resiliencia de enfrentar estos choques choques por innovación disruptiva choques por crisis por otras virus que podamos recibir enfrentar los choques y salir adelante con resiliencia entonces esta habilidad socioemocional empieza a adquirir mayor importancia en las organizaciones la capacidad de comunicación y colaboración la capacidad de empatía son habilidades que tenemos que trabajar porque son habilidades que nos van a permitir hacer frente a este futuro que no sabemos cómo va a ser pero que sí va a ser cambiante de manera continua constante y cada vez más acelerada Otra perdón Agustín aquí hay otra pregunta de parte de Iván Martín ¿en qué momento es válido considerar el manejo del riesgo? ¿los riesgos están implícitos en los cambios? Claro ¿los riesgos están implícitos en los cambios? o sea por supuesto Claro mira todos los riesgos están implícitos en los cambios y cada proceso de planeación tiene que tener una etapa en ese proceso para identificar los riesgos los riesgos futuros aquellos que podamos visualizar hasta el horizonte que se nos presente y en esos riesgos tenemos que ver qué acciones podemos tomar para mitigar los riesgos por un lado para no enfrentar ciertos riesgos o para asumir otros riesgos entonces desde la etapa de planeación siempre también en esa etapa de planeación hay que asumir que las cosas no van a salir como teníamos planteado uno y dos que una vez que avancemos se nos van a presentar otros riesgos ¿por qué? porque nosotros planeamos a lo que nuestra capacidad visual inteligencia visual da ¿verdad? así haciendo una analogía pues veo a 10 metros hacia adelante puedo planear hacia esos 10 metros pero una vez que avanzo y doy uno o dos o tres pasos tres metros adelante ya se me presenta un nuevo futuro y se me presentan nuevos retos y nuevos riesgos entonces tengo que tener esa capacidad de ajuste de ajuste inmediata de adaptación de adecuación Otra pregunta Agustín dice ¿qué procede de parte de León qué procede cuando miembros del equipo de trabajo tienen emociones negativas de rabia o de estrés que impiden el cumplimiento de los objetivos y actividades de trabajo o sea ¿qué sigue? ¿cuáles son los caminos para eso? Bien bueno primero eso obviamente va a afectar toda la organización ustedes tienen una visión de cómo debe ser la organización o cómo tiene que avanzar hacia adelante pero esa organización esa visión ustedes la ejecutan a través de ese equipo de trabajo y si ese equipo de trabajo no tiene el mindset correcto no va a salir para adelante y van a estar parados van a estar estáticos lo tienen que atender de manera inmediata ¿sí? pues primero reconocer cuál es el problema regresen nuevamente a esos cinco atributos de equipos de alto desempeño busquen en internet atributos de equipo de alto desempeño o busquen proyecto Alquímedes que desarrolló Google esa es parte de mi trabajo cuando doy consultoría con distintas empresas es cómo me aseguro que vamos desarrollando esos atributos cómo creamos esos espacios de confianza para esas emociones negativas que hoy sentimos empezar a sacarlas 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 y empezar a cargarnos ahora sí de estas emociones que nos van a permitir evolucionar hacia adelante pero recuerden todos estamos viviendo eso ¿sí? no crean que es que si yo me siento angustiado no soy la única persona entonces no tengamos miedo en decir me siento angustiado me siento preocupado porque todos nos sentimos y cuando empezamos a compartir esto por eso la importancia de la comunicación cercana con nuestros colaboradores y nuestros clientes se empiezan a abrir de manera natural estos espacios tengan estos espacios de conversaciones efectivas no solo reuniones de trabajo para ver cómo van tengan sus minutos para check-in cómo se sienten cómo están la llamada personal oye cómo te vi hoy un poco mal no estuviste participando qué puedo hacer eso esas conversaciones cambian actitudes tenemos varias preguntas más este y se nos está acabando el tiempo Alejandro Franco pregunta ¿cómo piensas que regresarán las personas a laborar el primero de junio? primero de junio sí o sea cuando regrese la gente a laborar después del 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 pues yo no voy a regresar el primero de junio mira este a ver yo estoy en el sector educativo mis parámetros de referencia son del sector educativo nosotros todos los procesos de planeación estamos sabiendo que los programas de enseñanza del verano y agosto diciembre van a ser en línea es decir yo estoy planeando que toda mi operación va a ser en línea hasta diciembre de este año es posible que las condiciones ya nos permitan llegar antes sí y que las clases los salones de clases se abran sí sí es posible pero mi planeación cubre un escenario un poco más llamémosle si quieren catastrófico hasta diciembre cómo vamos a regresar por lo menos en el sector educativo con distanciamiento es decir en un salón de clases ya no van a entrar en las etapas iniciales los 25 alumnos van a entrar 10 alumnos máximo 8 alumnos ah caray tenemos un problema pero el salón los alumnos inscritos en esa clase son 25 cómo van a entrar solo 8 bueno tenemos que desarrollar un modelo de blended education ¿sí? educación donde parte es en línea parte es presencial y podemos transitar en eso pero fíjense el aprendizaje para los restaurantes esta crisis a mí me han preguntado bueno ¿por qué desarrollo estas habilidades si la crisis va a terminar? y si va a regresar a la normalidad y me van a comprar como me venían comprando antes cuando termine la crisis nuestros consumidores se van a dar cuenta que pueden adquirir productos y servicios de otra manera los hábitos de consumo ya cambiaron entonces si yo no me adecuo cuando termine la crisis esos consumidores ya se van a ir por otra opción pero si yo implemento estos cambios cuando termine la crisis también me voy a dar cuenta que mi mercado el alcance de mi mercado se amplió geográficamente ahora puedo alcanzar a todos utilizando y aprovechando las tecnologías espero haber podido responder correctamente muy bien tenemos tiempo para tal vez un par de preguntas más nos preguntan del concepto de resiliencia ¿cómo lo defines tú? porque está se maneja mucho en estos días y cuál es así pudieras resumir así en un concepto cuál es el concepto de resiliencia cuál sería la resiliencia en materiales es la capacidad de un material de recuperar su forma anterior si yo doblo una varilla o si yo golpeo un hula espuma se deforma momentáneamente pero eventualmente regresa a la forma que tenía anteriormente eso es hablar eso es hablar la resiliencia desde el punto de vista de los materiales de los cuales creo que muchos de ustedes por la industria están muy conscientes pero a nivel persona ¿qué significa? ese golpe una espuma puede recibir y deforma a nivel persona es haber sufrido un fracaso un golpe a lo mejor perdí el empleo a lo mejor hice un proyecto y salió mal o vi mi salario disminuido porque todos estamos viviendo eso entonces mi capacidad de resiliencia la capacidad de resiliencia a nivel personal es ¿cómo puedo sobrevivir ese fracaso? y les voy a decir por qué es importante pensemos en los competidores olímpicos los mejores competidores del mundo si yo veo a esos competidores que están ganando medallas de oro en las olimpiadas el top 0.01% de la población cuando cuando son niños no eran los mejores en su disciplina ¿sí? no eran los mejores ¿qué pasa con los mejores? para los mejores chavitos los niños los mejores este en promedio se les hace muy fácil porque tienen esa les sale bien de manera natural pero se encuentran a un problema y ya no saben salir adelante los que reciben las medallas de oro son aquellos que perdieron una vez y no dejaron de competir que se cayeron y se levantaron que se volvieron a caer y se volvieron a levantar y que se levantaron la cantidad de veces necesarias hasta ser los únicos que quedaron arriba y por eso recibieron la medalla de oro eso es resiliencia me caigo y tengo la capacidad de recuperarme pero a nivel individual y a nivel organizacional lo importante es cómo genero aprendizaje y ese aprendizaje lo incorporo en mi vida diaria una última pregunta Agustín este es de suma importancia mantener el mindset positivo pero cuando nuestra cadena de valor está en quieto o sea qué hacemos cuando o sea necesitas mantenerte positivo pero ves que tiene una avalancha en contra lo que ayuda mucho es tener un plan y yo sé estamos viviendo una crisis qué implica la crisis mis ingresos están totalmente disminuidos no hay ventas y mi nivel de costos vamos a suponer no lo he ajustado oye con este nivel de costos pues no voy a vivir más de dos meses obviamente eso eso me genera una una angustia yo lo que tengo que lograr este plan lo que busca lograr es ver esa luz que está al final del camino que la crisis va a durar seis meses de esos seis meses no tengo ingresos o ingresos disminuidos cuál es mi estructura de costos qué decisiones difíciles tengo que tomar disminuir plantilla laboral posiblemente paros técnicos posiblemente reducir salarios posiblemente ¿por qué? porque la pregunta es y el reto que ustedes enfrentan es ¿cómo logran sobrevivir esos seis meses? porque no les van a comprar ¿no? porque sus clientes están en la misma situación pero lo importante de sobrevivir esos seis meses es que cuando la economía se reactive ustedes ahí están ustedes siguen en ese en ese juego ¿qué van a hacer en estos seis meses? reconocer que sus clientes están pasando por lo mismo oye ¿qué valor le pueden ofrecer que no van a hacer ventas sus expectativas metas de de ventas y de ampliación de mercado ya las tuvieron que haber ajustado pero ¿qué sí le pueden ofrecer a sus clientes que están viviendo los mismos problemas ¿verdad? y ¿qué le pueden solicitar a sus proveedores también y trabajar colaborativamente en esa cadena de valor para sobrevivir? esa comunicación estrecha con sus clientes lo que va a generar es fortalecer esos vínculos de comunicación para que una vez que termine la cliente la crisis los clientes los vean a ustedes pero regresando al tema de actitud cuando ustedes ya tienen ese plan y reconocen la situación está difícil porque todas están muy difícil y todos nos tenemos que ajustar el pantalón todos no hay nadie que no se lo tenga que ajustar nos lo vamos a ajustar pero sabemos que es bueno pues seis meses yo voy a sufrir esto pero la luz la luz está al final del camino si estamos si hacemos esto vamos a salir al final del camino y eventualmente vamos a llegar a la normalidad no nos olvidemos es una crisis y la crisis va a terminar muchísimas gracias Agustín yo quisiera pedirles a todos ahora que por favor abran su micrófono mientras abran su micrófono también recordarles que las presentaciones estarán puestas en las diferentes plataformas de FEMIA y recordarles también de nuestro próximo evento por favor abran su micrófono al menos su micrófono y por favor ayúdenme a darle un gran aplauso a nuestro expositor del día de hoy por favor gracias a ustedes fue un gusto tener esta oportunidad gracias Agustín Agustín muchas gracias y felicidades desgraciadamente no hubo la posibilidad de plantear todas las preguntas fueron muchas preguntas pero estaba ahí si gusta regresar a la anterior ahí está el correo electrónico de Agustín para que este para que ya como última situación quisiera ver si es posible que la mayor parte de los que puedan también prender su cámara porque vamos a tomar una foto colectiva la foto del recuerdo entonces esto tomará unos 5 no 10 8 nos voy a apoyar también dejando el partido para que aparezca la participación de Partizan 3 2 yo creo que ya tenemos la foto me avisen cuando ya tengamos la foto señores muy bien pues muchas gracias a todos de veras les agradezco a todos su atención y nos vemos la próxima semana Agustín un honor tenerte aquí y estamos pendientes para siguientes colaboraciones muchas gracias a todos a ustedes gracias gracias Luis buen día a todos bye gracias buenas tardes gracias 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 por ver el video.